El día de hoy un tema por demás interesante, vamos a hablar de esos nuevos hábitos que tenemos que formar en esta llamada nueva normalidad y para eso es un gusto presentar precisamente a Julio Vicente Pérez, quien es nuestro psicoterapeuta corporal, que nos va a platicar sobre este interesante tema. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, un gusto como siempre estar con ustedes y conversar un poco con la audiencia de esto tan importante porque es lo que nos está pasando. Claro. Los estudios dicen que el 40% de los mexicanos están diciendo que su vida ha cambiado con esta coyuntura que estamos pasando y también sabemos que bueno, el cambio llegó para quedarse, o sea, es una realidad, no podemos negar que estamos en procesos de cambio. Lo importante de esto es ver cómo cambiamos nosotros también. Claro. Porque obviamente no es nada más un cambio de escenario y ya pasó, sino que nosotros también estamos interactuando con el medio y tenemos una revolución, una revolución que muchos dicen que se ha adelantado el tiempo. Esta revolución que estamos viviendo del home office, de lo digital, es algo que se esperaba, no ahorita, sino para dentro de unos años. Entonces, la crisis del COVID lo que hizo fue adelantar, como si llegáramos al futuro más rápido. Y dentro de eso nos tenemos que adaptar nosotros, bueno, porque no tenemos alternativa. Tenemos que cambiar y eso implica mucho cambiar los hábitos. De hecho, bueno, permanecer más en la casa, trabajar desde la casa, desplazarnos más, hace que todo cambie. Entonces, queríamos hoy traer este tema para hablar qué cosas podemos hacer para que todos los cambios son trabajosos, pero para que sea más sencillo el cambiar. Y que nos adaptemos. Exacto. O sea, ¿cómo está la nueva normalidad que ahora sí? Incluso ya hasta tiene el término. Claro. Y Excel, es muy importante lo que dice la palabra adaptación, porque es la ley de la naturaleza. Bueno, recordemos a Darwin, por ejemplo, diciendo que, bueno, las especies continúan en la vida porque tienen la capacidad de adaptarnos. Entonces, nosotros también tenemos que aplicar eso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero, ¿qué es lo importante? ¿Cómo podemos aplicar esto que sabemos y adaptarnos? Lo primero es que tenemos que poner énfasis en nuestra autodisciplina. Claro. Porque ahora, como estamos más en la casa, pues podemos hacer más trampitas con el tiempo y resulta que eso se nos puede devolver. Porque ahora es cuando necesitamos tener más disciplina en los hábitos, en cómo estamos llevando la vida, por ejemplo, con el sueño. Ese es uno de los problemas que tenemos ahora. Entonces, necesitamos, por ejemplo, hay mucha gente que reporta que está durmiendo menos o duerme a horas que no son. Entonces, justamente eso necesitamos como ordenarnos y decir, es necesario tener más hábitos de sueño, ¿no? Tener como esa disposición de que tenemos una autodisciplina que cumplir. Y enfatizo la palabra auto porque depende más de nosotros. Ya no tenemos, digamos, las presiones del horario, entonces tengo que acostarme a determinada hora, sino que en esa libertad yo también tengo. Pero nosotros también tenemos que respetar nuestro cuerpo. Esa es otra de las cosas. Cuidar más nuestra salud ahora que estamos en este momento y justamente necesitamos defender ese sistema inmune más. Entonces, es importante que tengamos disciplina para los hábitos de alimentación, para las cosas que hacemos cotidianamente. Esto siempre lo hemos tenido que hacer, pero ahora los hábitos hacen como, tienen más poder porque estamos más por nuestra cuenta, porque esa es una realidad. Estamos más así. Y hábitos pequeños. Yo recuerdo que en el jardín de niños, las maestras te hacían mucho mención de lávate las manos antes y después de ir al baño, ¿no? Y decías, ah, ya antes, ¿no? Ahora, con estos nuevos hábitos que marcan para evitar, bueno, para evitar el hecho de que te puedas contagiar del COVID, es el lavado de manos constantemente. Y yo creo que hoy por hoy hemos visto la importancia de esos pequeños detalles que antes, pues, ya los pasábamos desapercibidos, ¿no? No, 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 no atarregabas tanto a hacerlo y hoy sí. Así es, y en esos pequeños hábitos estamos ejerciendo la disciplina y la observación de nosotros mismos. Porque antes, bueno, ok, si no me llevaba mucho las manos un día que otro, pues, pasaba. Pero ahora es importante. Entonces, justamente por eso es que hago énfasis en esta idea que nosotros, la disciplina en estos momentos, es de gran ayuda para adaptarnos a aquellas personas. Y además que esa disciplina no tiene por qué ser una disciplina rígida, sino una disciplina con creatividad. Y esa es otra de las cosas que necesitamos hacer, sobre todo en los jóvenes, aumentar la creatividad. Fíjate que yo me quedé, me quedé ahorita muy claro pensando en la cuestión de la alimentación. Deberíamos de buscar a Daniel Díaz Martínez, al secretario de Salud del Gobierno del Estado, para que nos platique un poco sobre, yo siento que han de haber bajado, han de haber disminuido los casos de enfermedades gastrointestinales en esta época de calor. ¿Por qué? Porque ahorita ya la gente ya no come tan fácil en la calle, porque ya la gente ya se lava más las manos, o sea, todas las personas. Yo siento que hay un beneficio. Y fíjate, algo que también estaba pensado relacionando a esto, es que imagínate qué gran beneficio, valga la expresión, se va a dar en la sociedad mexicana, digo, quizá en el mundo, pero hablemos de la sociedad mexicana, que de por sí somos primer lugar en obesidad. Somos uno de los países con más casos de diabetes, de hipertensión arterial. Obviamente, si empezamos a hacer ejercicio todos, si empezamos a mejorar nuestra alimentación, van a disminuir, obviamente, los pacientes con obesidad, los pacientes con diabetes, con hipertensión, y de esta manera, pues obviamente vamos a tener una sociedad más fuerte. Yo creo que ese es uno de los cambios principales que se puede dar. Exactamente, estoy muy de acuerdo, porque este confinamiento y estos cambios que se están dando, nos ayudan a repensar nuestra estructura de vida, tener como más estructura, porque muchas veces nuestra vida se sale de los rieles, justamente porque nos desordenamos, por ejemplo, con la comida. Entonces, ahorita tenemos la oportunidad de revisar qué es adecuado para nosotros y qué no, y establecerlo como hábito, porque justamente ese es el poder. Cuando tenemos unos hábitos sanos, la vida cambia completamente. Así es. Todas las personas que han logrado algo, es porque tienen una disciplina, o sea, aquellos que se destacan en el deporte, se destacan en la ciencia, en lo que sea. Usted que me está oyendo, si se quiere destacarse en algo, busque cuáles son los hábitos, que se ajusten a eso que queremos. Y un poco para dejarnos de quejar, oh, qué malo todo lo que está pasando, esto no lo esperaba. Hay gente que quisiera estar, que pasara esto rápido para volver a lo anterior, pero también es un desafío y es una oportunidad de que justamente tomemos esa rienda de los hábitos y no con disciplinas rígidas militares. Por eso hacía énfasis antes en la creatividad. Bueno, si voy a hacer ejercicio, por ejemplo, yo puedo un día bailar, otro día correr, otro día nadar, otro día hacer cosas distintas. De todas maneras, estoy haciendo cosas buenas para mí, pero poniéndole ese color que es la creatividad y asimismo la educación. Ahora que tenemos que estar más en casa para aprender, es importante que sepamos cómo estimular. Ese es un reto que tienen los educadores, cómo estimular desde esos centros que están dando las clases hasta las casas, de ver cómo se hace para que los jóvenes, los niños, todos, bueno, todos estamos en periodo de aprendizaje, podamos entrar a un mejor nivel de aprendizaje y aprovechar todo lo que se nos está presentando. Excelente, pues ya lo escuchó. Hay que mejorar esos hábitos porque cosas pequeñas hacen la gran diferencia. El comer saludable, el dormir bien, el hacer ejercicio. Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer tenerte aquí en Viva la Ví. Julio Vicente Pérez, psicoterapeuta corporal. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde te encontramos en redes sociales, Julio? Julio Vicente Pérez. Me pueden buscar en Facebook, me pueden buscar en Instagram y en Twitter. Es muy fácil, Julio Terapeuta. Por allí me consiguen. Muy bien, pues ahí lo tiene usted. Muchísimas gracias, Julio, de nuevo. Cuéntame, querida Itzel, pues nosotros ya nos vamos. No, que se queden en la señal de Viva la Ví, pero nosotros ya nos vamos. Así es, nosotros ya nos despedimos, pero recuerden, el día de mañana desde las 5.50, desde muy tempranito, lo esperamos ahí en Telediario. Claro que sí, de 5.50 a 9 de la mañana. Vámonos a una pausa y continuamos con más aquí en Viva la Ví. Excelente. Muchas gracias.